Los borbones son anarquistas y han dejado de gorronear Se han unido a la clase obrera y ahora trabajan como los demás ¡Ay, vaya mentira! ¡Vaya 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 mentira! No su riqueza, papá vive entre cartones porque ha hecho votos de pobreza ¡Vaya mentira! ¡Vaya mentira! ¡Vaya mentira! ¡Vaya mentira! ¡Vaya mentira! Ya no existen veces enfermas, ya ganan que la fuerza negra La democracia, la tortura, ya me apresisto ni allá Se acabó la dictadura de la economía mundial El obrero se ha atrapado, que le tiene la libertad Ya no es un puto esclavo del sistema salarial Y afronta otra gran patrón, con orgullo y dignidad Para mí ya me diga, para mí ya me diga Para mí ya me diga, para mí ya me diga